Putin reitera su amenaza nuclear y despliega tropas en la frontera con Finlandia. Este miércoles 13 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que las recientes anexiones de Finlandia y Suecia a la OTAN son un paso sin sentido, por lo que el Kremlin desplegará tropas y sistemas de destrucción en la frontera que comparte con Finlandia. Todo esto en medio de las crecientes tensiones por ataques de drones ucranianos en territorio ruso y la declaración de Putin que dice que Rusia está preparada para una guerra nuclear si fuera necesario. Este es un paso absolutamente sin sentido para Finlandia y Suecia desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales. No teníamos tropas allí, ahora estarán allí. No había sistemas de destrucción allí, ahora aparecerán. Sentenció el presidente, quien ha gobernado Rusia por más de 20 años y que además se perfila para otra reelección en los próximos comicios presidenciales entre el 15 y 17 de marzo, mismos a los que llega sin ningún opositor. Además, en una entrevista con la televisión estatal rusa, el presidente Putin advirtió sobre la disposición de Rusia para utilizar armas nucleares si se ve amenazada su soberanía, independencia o Estado. El líder del Kremlin elogió la triada nuclear rusa, refiriéndose a las tres maneras de lanzar armas nucleares, por tierra, mar y aire. Nuestra triada, la triada nuclear, es más moderna que cualquier otra. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente esa capacidad y hemos avanzado mucho más aquí, aseguró. Putin aseguró que las fuerzas rusas están preparadas para una guerra nuclear si fuera necesario. No obstante, dijo que esperaba que Estados Unidos evitara cualquier escanada que pudiera conducir a tal situación. Ante la pregunta sobre si había considerado utilizar armas nucleares en el campo de batalla de Ucrania, Putin respondió que no era necesario y que confiaba en que Rusia alcanzará sus objetivos. Asimismo, dice que mantiene la posibilidad de conversaciones con Ucrania, pero exige garantías firmes de Occidente para cualquier acuerdo. Putin también acusó a Ucrania de intentar interferir en las elecciones presidenciales rusas, señalando los recientes ataques con drones ucranianos contra sus instalaciones energéticas. Refinerías de petróleo en ciudades como Ryazán y Tstoba fueron atacadas como un intento de perturbar el proceso electoral y de generar un efecto informativo y así obtener algún argumento para futuras negociaciones, aseguró Putin. La extensión de la OTAN en Europa del Este y las intenciones de Kiev de sumarse a la organización occidental estuvieron entre los principales motivos del Kremlin para amenazar con sus tropas en las fronteras con Ucrania, días antes de ordenar la invasión contra su ex aliada de la desaparecida Unión Soviética. Y es que, lejos de que la OTAN replegara sus tropas a donde se encontraban antes de 1997, como exigió Moscú, y antes de que otras naciones que eran satélites soviéticos se unieran, como Polonia y Rumania, la alianza se ha extendido. La guerra con Ucrania parece haber impulsado la adhesión de Finlandia en abril del 2023 y recientemente Suecia oficializó su anexión el pasado 7 de marzo. Las declaraciones del mandatario ruso encienden las alarmas en Occidente debido a la posibilidad de una escalada nuclear que podría resultar devastadora. La guerra con Ucrania